A continuación vamos a escuchar una pieza musical del compositor estadounidense Leroy Anderson para máquina de escribir y orquesta sinfónica. Bueno, la orquesta no cabía aquí adentro, entonces tuvimos que hacer una pequeña adaptación para guitarra, acordeón, bueno, acordeón sintetizado y máquina de escribir. La, por favor. ¿Qué es eso? Es como un piano. Un piano de cola. Esa es una máquina de cola. Yo tomo Coca-Cola. Es una rima. Cuella. Oh. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo mandar este código? ¡Suscríbete! 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 más con la técnica de clown, excéntrico musical. Muy bien. Pues he de decirles, queridos amigos que nos sintonizan, ellos tienen un humor muy fino, es como si hiciéramos, no sé, algún mexicano, pero fino, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden comentar? ¿Cómo la gente ha reaccionado? ¿Qué se llevan después de que la gente los ve? ¿Qué reacción que les comien? Pues, en realidad, nosotros empezamos, como bien dijo Mauricio, a hacer un homenaje, ¿sí lo dijiste? Empezamos a hacer homenaje a un grupo que admiramos muchísimo, que es Belutia, un grupo argentino. Y justamente, nosotros teníamos, cuando empezamos el proyecto, la idea de que, pues a lo mejor, era muy sectario el humor, ¿no? O sea, que no para todos iba a caer bien, porque a lo mejor era demasiado fino. Clasista. Muy clasista. Y, en realidad, nos dimos cuenta, me acuerdo que la primera presentación, que efectivamente es que... No, no, no sé. La primera presentación que tuvimos, en una de las prepas donde da clase Mauricio, yo, la verdad, es que estaba muy espantado. Yo dije, híjole, no va a entrar con los chavos. Es otra época, es otro momento. No sé si lo vayan a entender. No tanto porque, o sea, por la cuestión del humor argentino, ¿no? Sí, sí. Y, en realidad, nos dimos cuenta que no hay una nacionalidad en cuanto al humor fino y al humor inteligente. En realidad, es universal, ¿no? Y cae muy bien en todos los sectores. Entonces, seguimos con la línea, después, ya que ahora que tenemos los dos espectáculos, un poco, sí, de esa influencia que tenemos de la Lutie. Y, la verdad, se ha respondido muy bien la gente. O sea, creo que el humor, justamente, es humor fino, es humor tan sencillo, es el que realmente hace reír al general público. Entonces, a la gente le gusta mucho y nos da gusto que estemos por ahí, por esa línea. ¿Qué más nos pueden decir acerca de cómo los teatros, principalmente, aceptan que ustedes se presenten o ustedes buscan espectáculos en espacios abiertos? Porque también eso es un tema, ¿no? Desafortunadamente, el teatro actual no es tan vendible. Entonces, ¿qué cosas enfrentan ustedes para poderse presentar? Bueno, diría que el primo de Vinicio, que hacer teatro en México es un milagro. Y sí lo es. Efectivamente. Pero, bueno, de alguna manera buscamos espacios donde quepa el ensamble. Hemos encontrado, bueno, Vinicio dice que el camino hay que seguir ahora es como por el lado del teatro, pero también es encontrar espacios musicales, encontrar espacios educativos, culturales. O sea, creo que el ensamble cabe en muchos lados. Y en ese sentido, no nada más en un teatro, sino en espacios públicos, en espacios abiertos. En escuelas nos hemos presentado, hemos estado en varios festivales, hemos estado también en la tele, en el radio. Entonces, yo creo que es bastante amplia esa parte, y sí, además de la parte de que sí es un gran esfuerzo en el hecho de estarse presentando en diferentes lugares donde a lo mejor luego no se llega a hacer tanta difusión. Hemos tenido completamente todo lo contrario de espacios muy llenos, tanto el aire libre como el teatro, donde el crecimiento, bueno, en el crecimiento haya dos o haya mil, siempre se, hasta ahorita sí podemos continuar. Buenas respuestas. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo toman los jóvenes? Por ejemplo, que no conocen este tipo de música, ¿qué es lo que te comentan al respecto del rescate? Porque finalmente estás rescatando también, ¿no? En parte de la música mexicana tradicional, que no era tan conocida, que ahora ustedes la están haciendo de cierta manera, ¿cómo usan? Bueno, este espectáculo de Cultos Interruptos, la idea fue un poquito retomar el trabajo original del ensamble, que cuando comenzamos haciendo música de Le Luthier, retomamos obras de Le Luthier que contaban un poco de la historia de la música europea, académica, y en este nuevo proyecto de Cultos Interruptos quisimos hacer algo similar, pero ya con obras realmente de la música académica europea. Entonces, retomamos desde la edad media hasta el siglo XX, y pues hace poco, hace no mucho, hace un par de meses nos presentamos de nuevo en la preparatoria que comentaba al inicio, y fue bastante bien recibido también los comentarios de compañeros profesores, de los mismos estudiantes, son jóvenes de preparatoria, y como tal, bueno, pues siempre hay inquietud, y los comentarios de los compañeros profesores decían, bueno, pues es que a mí me llamó mucho la atención que los chavos estaban en realidad muy atentos, y, pues no se distraían, no estaban hablando, y creo que esa es una de las riquezas que nos deja el trabajo con la técnica del clown, que si el público, el público tiene que estar atento a la acción, porque es parte de entender lo que se va generando en cuanto al humor, entonces la respuesta ha sido buena, y al final de cuentas estamos promoviendo escuchar otro tipo de música también. Pues agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros en esta ocasión, ay, se me está yendo la voz, pues creo que es necesario que más gente conozca su trabajo, sobre todo en este sentido de que están respetando música que no es muy popular. Y bueno, pues regresaremos en un momento más en el siguiente corte, para que nos sigan comentando de más experiencias que han recabado en estos años que se han presentado, y por el momento pues nos vamos a un corte y regresamos en un momento, esto es Voces del Planeta. ¡Gracias!